Es que te muero chiquita, si no te beso tú una vez esa boquita, boquita Muy rica, tu preciosa sonrisa, que combina con esa carita, carita, carita de niña Me tienes bien loco, me tienes bien loco, me tienes bien loco Princesita en loco, me tienes bien loco, me tienes bien loco, me tienes bien loco Princesita en loco Quisiera yo que me viera como yo la veo a usted Si Marisa con cariño y con amor, yo quiero ser el dueño de tu corazón Déjame entrar, déjame entrar Es que te muero chiquita, si no te beso tú una vez esa boquita, boquita Muy rica, tu preciosa sonrisa, que combina con esa carita, carita, carita de niña Me tienes bien loco, me tienes bien loco, princesita en loco Me tienes bien loco, me tienes bien loco, princesita en loco Me tienes bien loco, me tienes bien loco, princesita en loco Princesita, tú me tienes vuelto loco, dando vuelta en mi cabeza Tu figura y tu belleza, tu mirada me hipnotiza Tu sonrisa me alegra cada vez que yo te veo Mi corazoncito hace pum pum, ay mi vida Ven, de aquí te espero pa' regalarte mi letrilla y llevarte al cielo Al cielo Es que te muero chiquita, si no te beso tú una vez esa boquita, boquita Muy rica, tu preciosa sonrisa, que combina con esa carita, carita, carita de niña Me tienes bien loco, me tienes bien loco, princesita en loco Me tienes bien loco, me tienes bien loco, princesita en loco Es beso de caramelo Es tu vida era mejor, tu Bocumana ya Da Vinci no alcanzó a pintar tu figura tan natural Oh my love Oh my love Oh my love Me tienes bien loco, me tienes bien loco Me tienes bien loco, princesita in love.